Me ayudan chicos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana, quiero pedirte por cada uno de nosotros, Señor, para que este día esté lleno de sabiduría, de paciencia, de amor, y sobre todo de aprender todo lo que me enseñan. Señor, en esta mañana, te quiero pedir encarecidamente que cuides a mis padres, que cuides a todos mis familiares, Señor. Señor, también, Señor, te quiero pedir por las personas que están en los hospitales, para que sean sanados, Señor, con la fe que ellos deben tener, Señor, ya que nosotros tenemos fe. Señor, pero a veces sentimos que estamos apagados. Pero yo sé, y nosotros sabemos, cada uno de nosotros, que tú nunca nos abandonas, Señor. Y también te quiero pedir por los niños, Señor, para que no estén en las calles, para que tengan un futuro mejor. Y tengan alimento, Señor. En esta mañana, amado Dios, voy a realizar la oración que tú me has enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, venga a nosotros, Señor, con la fe. Y a nuestra Madre Santísima, Sagrada María, Sagrada Sol, Muchas gracias, chicos. En esta mañana tenemos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? La Madre de María Sara sigue las huellas de Jesús a lo largo de su experiencia de vida en la oración constante al lado del sagrario donde está presente en la hostia consagrada. Ahora descubrimos, descubramos cómo en una de sus noches da respuesta a una gran pregunta que Jesús de Nazaret le hace por medio del evangelio. Yo digo que eres la experiencia más importante de mi vida. Nada, ni mi nacimiento, mi vocación, mi trabajo, mis amigos, mi familia, todo mi saber y lo que poseo, nada, ni la misma vida es comparable contigo. Tú eres la lámpara que arde dentro de mi alma, la voz que no cesa, el palpitar de mi corazón. Tú, Jesús, eres mi proyecto, mi camino, mi misma vida, la vida de mi vida. Tú, Jesús, estás en mi torpe amor entregado en migajas a mis hermanos. Tú eres el que me siga, el que me sigue llamando a estar junto al que sufre, junto al que está solo, desamparado, junto al que llora, junto al necesitar. Bueno, estas son palabras, en este caso, de la hermana Sara, que ella siempre estuvo con Jesús, así como nosotros siempre estamos con Él en todo momento, ¿verdad? Porque sabemos que Él nos cuida donde estemos. Chicos, el día de hoy tenemos una actividad en álgebra y funciones, que vamos a resolver de la pregunta 7 hasta la número 2, ¿ya? Entonces, por favor, me ayudan con la información en sus manos para poder comenzar. Les voy a dejar unos minutos para que tengan el documento, o en este caso, transcrito en su cuaderno, donde usted tenga su información. Dígame. Yo no puedo ir a mi familia. La ley dijo, no importa, usted lo puede transcribir. Usted va a copiar, es como que estuviéramos copiando la clase. Sí, no hay ningún problema. Jerónimo, queríamos desearte día, feliz día. Día, el día de los Jerónimos, ¿cierto? Sí. ¡Ah, muchas felicidades! ¡Feliz día, Jerónimo! ¡Feliz día! ¿Mi escuela no subió eso, lo de álgebra y funciones? Mi amor, eso lo subí. ¡Feliz día! Creo que el día sábado. Además, tardará el día lunes, pero eso ya tiene que estar. ¿Me indican? ¡Mis! ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡No! ¡No, el día está subido! El 23 los baja, lo que ya lo han realizado. ¿En serio? Mi mente entonces me ha fallado. No, mi mente me ha fallado. Estaba segurísima que ya lo había subido. No, yo estaba esperando que suba algo, pero no. Pensé que iba a ser lo suficiente. No, no hay nada. Bueno, entonces tendríamos que en este caso, como solamente es algo corto, solamente son ejercicios, tendríamos que resolverlos aquí. Sí, lo copiamos, no hay problema. Vamos copiando el literal número 7. Mi amor, eso no es mucho. Sí, no, miren, no es mucho lo que hay que escribir. Tenemos aquí el literal número 7. Vamos a ir contestando. Asimismo, el literal número 8. ¡Mis! 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 Tienen que copiar bastante, ¿sí? Solamente es de ir resolviendo. Van copiando y vamos a ir resolviendo. ¿Ya? Entonces, de tal manera que, por favor, vamos, le voy a ampliar el documento y usted lo va a ir copiando. Pone literal número 7 y ponemos, escriba los números que forman la centena. Y así vamos colocando, en este caso, la respuesta. Ya, el único que sí lo podríamos dejar pendiente es este cuadro, porque este sí es un poquito más grande. Yo lo resuelvo y usted después lo hace. ¿Ya? Porque ese sí está, digamos, tiene un poquito más de tiempo, ¿ya? Pero de ahí el resto no está. Está fácil. Miren, no es mucho lo que vamos a hacer. Solamente es de colocar números. También que no se puede imprimir nada porque se cayó la red. Bueno, miren, hasta eso también, en este caso, mejor así. Ya ustedes van escribiendo ciertos días. Tampoco está subido lengua. No está subido. Lengua no. Lengua no. El que sí vamos a hacer es plan lector. Ahí sí sería plan lector, no lengua. Eso. Plan lector es el que vamos a trabajar. Lengua no. Lengua ya lo hicimos el día lunes. Entonces, plan lector lo vamos a hacer hoy. Sí. Pero no está en la fecha, en el 30, solo mi hermana encuentra el 25 y el 24. Por eso, Yared, estoy explicando. Escucha la parte que te estoy explicando, hijo. Estoy indicando que se me ha pasado por alto. Me parecía que ya lo había escrito, lo había publicado. Y en este caso, lo que vamos a hacer es copiar. Vamos, Yared. Igual nos tocaría trabajar. Solamente es algo corto lo que tenemos que escribir. Vamos. Vamos porque tenemos que avanzar. Vamos, Yared. Vamos. ¿Dónde está? Dígame. Esa hoja no está en el fondo ni en el zoom. Sí, lo acabo de explicar, Eva. Sí, lo acabo de explicar, ¿sí lo coloco? Ya, perfecto. Ya tengo una persona que ya terminó. No, lo había, no. Voy a terminar. Mi hijo también. Delante. Ya, perfecto. Dígame. Listo, voy a esperar, ¿sí? Dejemos unos minutos más, dígame. Eso no lo puedes subir ahorita para... Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Eso estoy en este momento, que ya lo voy a subir, ¿sí? Dame unos minutos, mientras tanto están copiando. Sí, mientras tanto ustedes están copiando. Vamos a ir trabajando y ya lo voy a subir, ¿ya? A ver, me indican, por favor, ¿cuáles serían los números que forman la centena? De doscientos. ¿Doscientos? Ah, centena. Pero, ¿de dónde comenzaríamos? Del cien. Así es. Del cien, exactamente. Cien. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Quinientos. Seiscientos. Setecientos. ¿Qué me falta? Ciencientos. Novecientos. ¿Le tengo que colocar el mil? ¿Todo yo? No. Perfecto. Mil. Mande. El mil también, porque también forma una centena. ¿Centena se forma mil? Ya están de cuatro dígitos. Entonces, es unidad mil. Ah, exacto. Esa ya es unidad de mil. Ya no es parte de la centena. Hasta el novecientos noventa y nueve es parte de la centena. ¿Sí? Hasta ahí, sí. Toda esa parte es la centena. Ok, denme unos minutos. Mientras usted está copiando, yo voy a subir esta actividad. Gracias. ¿Sí? Pues, sí. Eh. 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 Gracias. Mi, no está en 999. ¿Le pusiste en 999? Que no está en la pantalla. Ya le vamos a colocar nuevamente. Yo lo coloqué como para... Sí. No está en 999. Ya le vamos a colocar 999. Ya, listo. Ya sigue, sigue, sigue tú. Espérate, sigue tú. Haciendo lo que tienes que hacer. Vayan copiando por favor el número 8. Deme unos minutos que estoy por subir la tarea. En este caso, el taller, ¿sí? Un saludo. Pues, ya está. Ya está. ¡Haciendo lo que tenemos que hacer. Bien, no está en el taller. Charet, estoy indicando que me den unos momentos para subirlo. ¿Qué? Mis, ya copié la ocho y coloqué el signo menor que mayor que mayor. Perfecto, ya, dame un minuto. Mis, todavía no. No sé, mi amor, tú tranquila. No sé, mi amor, tú tranquila. Gracias. 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 Gracias a ustedes también. Gracias. 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 Perfecto. Gracias. 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 Estoy en eso, hija, porque estoy viendo y no sé qué pasa. Y a mí. Que no lo puedo, no lo puedo, no lo pueden visualizar, pero yo ya lo coloqué. Igual lo voy a hacer nuevamente. Permítame nuevamente asignarlo. Gracias. ¿A qué no podemos ver las respuestas? ¿Cuál respuesta? No. Si no hay nada, ninguna respuesta contestada. A ver, vamos a hacer. Coloque el signo mayor que, mayor que o igual. Hasta eso voy avanzando un poquito, ¿sí? Tenemos aquí el 10 y el 20. Eva, ¿cómo sería? ¿10 es mayor que 20 o será 10? ¿10 es? 20 es mayor. Ya, pero ¿cómo tú vas a leer? ¿10 es mayor que 20 o 10 es menor que 20? 10 es menor que 20. Así es. Entonces voy a colocar el signo. Pásate un lápiz rojo. Ya, seguimos. Milan, ¿cómo sería aquí? ¿39 es mayor que 14 o 39 es menor que 14? 39 es mayor que 14. Ok, entonces vamos a colocar. Dijo 39 es mayor que 14. Sí, así dijo. Yo, mi hijo, quiero ser la tercera. A ver, dime. Igual. Igual, perfecto. Vamos a poner entonces el igual. Perfecto. Sofía, 45 y 59, ¿cómo sería el signo? ¿45 es mayor que 59 o 45 es menor que 59? ¡Muy bien! Menos, mis. Muy bien. Gracias. Gracias. Y yo quiero ser el quinto. Claro que sí. Dígame, ¿cuál sería ahí? El 321 es mayor que 109. Perfecto. Odette, ¿me puedes ayudar con 208 y 456? A ver, Odette, ayúdame, por favor. Aquí está la cantidad. ¿Qué? Cuéntame. Menor. Yo también no me voy a alcanzar. Menor. Ya. Dijo menor. Sí, dijo menor. No, porque el 456 es mayor. Llémonos cuenta cuál es mayor. Entonces, según eso, nosotros señalamos al otro número. Yanis, 506 y 654. Cuéntame, Yanis. Cuéntame, Yanis. 654. ¿Cómo sería aquí? ¿A dónde tengo que señalar? ¿Señalo el 5 o señalo el 6? 5. Perfecto. Quiere decir que 506 es menor que 654. ¿Ya? ¿Y la última? ¿Y la última? Igual. Igual. Exactamente, Dasha. Igual. Sí, la última es igual porque... Mi hija me alcanzó la 9 que ya terminó, pero no me alcanzó la otra. No, mi sabio, no. No, no, voy a... Solamente estoy revisando. Mi hija puso una diapositiva de eso. Sí, ya lo hice, pero... Me voy a hacer la otra, ojalá el otro se mueve. Sigue haciendo que yo te informo. Lo que pasa es que algo, al momento de subir, creo que cambié la fecha y no se colocó por eso. Así que... ¡Sigue copiando! En el 30, mi. Sí, sé, mi vida. Sí, sé. En el 30, mi. Gracias, Matías. ¿Cuál es el examen? Mañana. El 1 en octubre. Pero el 1 tenemos inglés en el examen. Sí, el 1 de octubre porque estamos 30. Por si acaso ustedes la trabajen ahí. mil en mil y haga el ejercicio. ¡Bien! ¡Sigue! ¡Mira! Aprendí cómo cambiar. Ayúdeme chico, por favor, copiando, avance. ¡Mis! Gracias. Ya, denme unos minutos, denme unos minutos. ¡Mis! ¡Mande! Quiero ver las nueve para copiar los números. ¡Claro, claro! ¡Háganos abajo, por favor! ¡Aquí! ¡Mis! ¡Buenos días! Disculpe. ¿Ya subió ese tallero? Ya estoy en ese, este es el segundo intento. Esperemos que aquí ya se ve unos minutitos, sí. Ya, ya. � rumah. ¡Midia! Suscríbete. ¡Midia! Gracias. 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 ¿Me indican para continuar si ya copiaron esta parte de los literarios 9? No. Ya, listo, está bien. Sí, recién lo estoy copiando. Gracias. Gracias. Muy bien, Neymar, perfecto. Dígame, perfecto, Eva. Sí. Dígame, ya está. Chicos, ya pueden verlo en la plataforma. Ya está en la plataforma, por si acaso. Ya lo pueden visualizar. Sí, ya terminé. Perfecto. Ya pueden visualizarlo en la plataforma. Y ya está en la plataforma. Ya está en la plataforma. Ya está en la plataforma. Sí. Ya está en la plataforma. Gracias por ver el video.